El juego se llama Este truco solo puede hacerse una vez. Ustedes deberán desactivar una bomba antes que el contador del panel llegue a cero. En el panel de la bomba encontrarán las instrucciones para desconectar cada módulo. Es muy importante que sigan las instrucciones. En cada ejercicio necesitarán revisar las formas en la espalda de los jugadores. Esta forma cambiará para todos cada vez que el contador global llegue a cero. Cuando resuelvan cada módulo de la bomba, deberán validar los datos con el botón rojo ubicado en el panel. Los jugadores que no logren desactivar la bomba antes que el contador del panel llegue a cero o cometan tres equivocaciones al intentar desactivarla, serán eliminados. Los jugadores que consigan desactivar la bomba pasan esta fase. Controles. Clic derecho sobre el panel de la bomba para abrirlo. Clic izquierdo para seleccionar e interactuar dentro del panel de la bomba. Escape para salir del panel de la bomba. Sigue las indicaciones en el panel y desactiva la bomba antes del contador de jugadores del panel llegue a cero. Cada vez que un jugador desactiva una bomba, el contador de jugadores del panel disminuye. Importante, la forma en la espalda de los jugadores cambiará cada vez que el temporizador llegue a cero. Estas formas son necesarias para seguir las instrucciones del panel. Si lo metes... O sea, tenemos que ir desactivando bombas de la gente. Accedan al panel y resuelvan los desafíos de la interfaz para desactivar su bomba. Bienvenida a la interfaz del juego de malado, este truco solo puede hacerse una vez. Es un placer recibirte aquí. Esperamos que tu estancia sea excelente y que disfrutes al máximo. Que tengas una experiencia gratificante y llena de diversión. Pero me quieres dejar en paz. Nuevo desafío. Sigue las instrucciones. Ingresa la forma que llevas en la espalda. Necesitarás ayuda de otro jugador. Una vez introducida la forma, valida la respuesta con el botón rojo. Vale, voy a buscar a estos antes de nada. Nada, sí, ya me voy a la verga. Tú tienes el círculo verde. ¿Qué tengo yo, Cris? Decime. ¿Yo qué tengo? A ver, date la vuelta. Cris, tienes una casa. Una casa de naranja. Una casa de naranja. ¿Me puede decir que tengo yo, por favor? Me cago en mi puta madre, tío. Tienes que ingresó a la forma. Me cago en… A la puta madre, tío. ¿Esto qué es, tío? Axo, Axo, Axo. Las formas en sus espaldas han cambiado. ¡Me cago en Dios! ¡No, Teandro! ¡Joder, tío! De verdad, tío. ¿Dónde está el Exvin? Tío, ¿dónde coño está esta peña? ¡Eh, Marky, Marky! ¿Puedes decirme que tengo la espalda? Espera. ¡39! ¡Ren! ¿Cuál llevo? ¿Es el número de un jugador que lleva la espalda? ¿Eh? ¿Y esa forma de la espalda necesitarás ayuda? Eh, pues… ¿Esto qué es, tío? ¿Es qué forma llevo detrás? Eh… Te digo, tienes una… Una cruz, eh… Lila. ¿Yo qué tengo? ¿Yo qué tengo? Eh… ¿Tienes un título verde? Es que ¿por qué se pira todo el mundo por ahí? ¡Nuevo desafío! ¡Sigue las instrucciones! ¡Selecciona y valida con el botón rojo con la forma que lleva la espalda el jugador! ¡Selecciona y valida con el botón rojo la forma que lleva en su espalda el… ¡Jugador! ¡Antonio! ¡108! ¡Jugador! ¡66! ¡Antonio! 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 ¡Jugador! ¡97! Pasa... ¡Antonio! ¡Mama! Jugador… ¡26! Pasa... Tío, ¿dónde coño está el puto Antonio, tío? ¡Antonio! Jugador 189 Pasa No lo veo, tío Jugador 190 Pasa Las formas en sus espaldas Han cambiado 171 Eliminado Antonio No sé dónde está, tío No sé dónde está, tío No sé dónde, pollas, está, tío No lo veo, tío No lo veo, no lo veo, no lo veo ¿Y por qué va tan lagueado, tío? ¡Antonio, Antonio! ¿Antonio? Por favor, espere Nuevo desafío Sigue las instrucciones Ingresa el número de un jugador Que lleve en su espalda la forma Luna Una vez introducido el número Valida la respuesta con el botón ROG Por favor, espere Las formas en sus espaldas Han cambiado Sigue las instrucciones Ingresa el número de un jugador Que lleve en su espalda La misma forma que llevas tú en la espalda Necesitarás la ayuda de otro jugador ¿Qué llevo yo en la espalda? Espere Jugador 50 Eliminado Jugador 21 Eliminado Todas las bombas han sido desactivadas Una rosa Estamos tan cerca Nos vemos la próxima Espero que hayas disfrutado De esta maravillosa experiencia A la mierda, tío Tío El puto Antonio de verdad Antonio No, a la mierda me fui, tío Me cago en el puto Antonio de mierda, tío Puto Antonio de mierda, tío Puto Antonio de mierda, tío 177 Eliminado Me cago en toda mi puta madre, tío Jugador 159 Eliminado Jugador 79 Eliminado Jugador 65 Eliminado Jugador 77 Eliminado Eliminado Jugador 105 Eliminado Jugador 168 Eliminado Ese lobito Me cago en toda mi puta madre, tío Me cago en mi puta madre, tío No lo veía, tío Y aún encima iba como medio lagueado, tío No lo veía Me cago en mi puta madre, tío Qué rabia Después Después iba rápido, tío Después con los siguientes iba rápido Pero con ese me atasqué Que flipas, tío Qué rabia me acaba de dar, eh Qué rabia, tío No des Destrés No estomps Destrés No estomps Destrés No estomps Gracias Oye, lo siento mucho, Lobitos Por, bueno, pues Por haber palmado ya de una GG Joder, tío Yo creo que ¿Cuántos nos debieron de quedar? ¿Cuántos nos debieron de quedar? Rollo Yo creo que debió de quedar una Rollo, adivinar la última ya Una o dos Yo creo Así que, bueno Lo siento porque ha sido bastante lamentable Y nos hemos quedado, pues, aquí A medio camino Y nos vemos